De otra forma, había estado internada tres veces los últimos cinco años en un hospital psiquiátrico, nadie podía encontrar lo que le sucedía hasta que un hombre se acercó para poder un tiempo de consejería con ella. Una mujer que conocía la palabra de Dios, la única cristiana en su casa. Nadie podía dar, vamos a decirlo así, en la tecla, algo le pasaba. Ella era muy inteligente, acabo de decir, diploma, profesora. Pero había algo que le afectaba a ella emocionalmente, algo que le hacía vestirse de una forma diferente, rara diríamos, ¿no? No tengo nada contra los hippies, pero la ilustración marca acerca de eso, que llamaba la atención en la forma en que se vestía. Este consejero le dijo a Judith si Jesús era realmente el Señor en su vida. Y ella, para defenderse, le dijo, pregúntale a él, pregúntele a él. Y así, vez tras vez, trataba de llegar al centro para entender cuál era la situación de Judith, por qué ella vivía de esa forma. Resulta que tocó el punto de que por ahí muchas veces se trata de ver si ella había tenido algo que ver con el ocultismo, o metida en esos temas, que también inciden en la parte emocional. Nada, nunca había leído ni siquiera un tratadito acerca del ocultismo. Cuando comenzó a hablar con ella acerca de su familia, él le pudo decir que en su mente se desarrollaba una batalla. Este consejero le decía, tenés una guerra en tu mente. Porque no puede ser, por un lado, estas actitudes no están en concordancia con lo que haces, con lo que sos. Y luego, algo pasa. Y resulta que comenzaron a hablar acerca de la familia, y ella comentó que su papá era un destacado pediatra, pero que se había separado de su mamá. Para ella estaba todo bien. Pero cuando este consejero le preguntó acerca de su papá, ella no quiso hablar de su papá. Dijo, de él no quiero saber nada, no quiero hablar nada. Entonces, se dio cuenta que acá era una de las razones por las cuales ella tenía estas actitudes. Háblame de tu papá. Si vamos a hablar de mi papá, me levanto y me voy. Fue lo que dijo Judith. Entonces dijo, no, pero este es el momento de poder hablar. Que puedas reconocer qué pasa en tu corazón. Es una lucha la que tenés interiormente, en tu mente. Entonces Judith pudo hablar con este consejero y le dijo la razón. Y era de que albergaba mucho odio hacia su papá. Esta noche le voy a hablar acerca de otra ilustración que tiene que ver con nuestra iglesia. Un caso de nuestra iglesia. La palabra de Dios en Especio. Este consejero utilizó este pasaje. Indudablemente que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Conocido pasaje. Pero, quiero decirle que Judith también conocía este pasaje. No sé si te pasó que alguna vez alguien te dijo algo acerca de un pasaje. Conocemos los pasajes. Y me he encontrado con personas que muchas veces dicen, está bien, yo entiendo lo que la Biblia dice, sé el pasaje. Pero yo no lo quiero vivir así. Yo lo interpreto a mi manera, a mi forma. Mi forma de creer es esta. Pero dice la palabra de Dios en Especio, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La idea de este pasaje es muy clara. Podemos enojarnos, pero no peques. Hay cosas que son injustas. No sé si te pasó. Prendes el televisor y vas a ver cosas que son injustas. A mí algo que no puedo ni llegar a ver ni a escuchar es que niños desaparezcan. En una oportunidad me levanté llorando de noche. Vanina me preguntó qué me pasaba. Había soñado que me lo habían robado a Miqueas. Algo horrible, el hecho solo de pensar que te sacan algo. No sé si está bien, pero por ahí una persona fallece, vos sabés que ha fallecido. Pero cuando alguien desaparece, no sabés si está con vida, cuándo lo vas a volver. Es como que hay una esperanza incierta. Si lo vas a volver a tener. Esas son cosas que realmente me enojan. Pero no me llevan a pecar. Si yo me enojo con eso y agarro y rompo el televisor, o pego un insulto o cualquier otra actitud, o maldigo a esa gente que hace eso, o le deseo el mal, comienzo a entrar en la otra parte, de estar pecando. Yo me puedo enojar con cosas, pero tengo que tener el cuidado de no enojarme. Judit podría tener todas las razones para enojarse, pero estaba albergando en su corazón odio, resentimiento. Colosense, capítulo 3, versículo 13, se dice, de la manera que Cristo perdonó a sí vosotros, perdonar las ofensas los unos a los otros. Sigo trayendo el ejemplo de Judit. Dije que ella era cristiana, la única cristiana en su familia. ¿Cómo puede ser de que todavía tenía cosas hacia su papá? ¿Cómo puede ser que la Biblia diga que tenemos que respetar y honrar a nuestro padre, y ella tenía odio hacia su papá? Así tenga toda la razón, o las actitudes que haya tenido su padre. No había razón para albergar odio en su corazón. Y esto es lo que a Judit la estaba diciendo espiritualmente vulnerable. No estaba creciendo, no avanzaba en la vida. Sus actitudes demostraban lo contrario. Una mujer inteligente. De la manera que Cristo perdonó. Pregunto en esta mañana, ¿de qué manera Cristo perdona? ¿Te perdono si, con condiciones? ¿No? ¿No? ¿Te perdono si me pedís perdón? ¿Te perdono si haces algo? ¿Te perdono si no lo volvés a hacer? ¿Saben? Alguien me explicó que perdonar es reparar el daño que otro me causó. Yo no sé si en esta mañana alguien te ha dañado en tu vida. Y no sé de qué forma. Pero te quiero enseñar que el concepto de perdonar es que yo reparo el daño que otro me ha causado. Trataré de explicártelo con la ilustración. Supongamos que viene mi hijo y rompe el vidrio. Hay que tener cuidado con mi quehaz. Que no escuche porque lo... Rompe el vidrio. Entonces viene Iván y me dice, David, tu hijo rompió el vidrio. Bueno, digo yo, mañana vengo, viajo hasta Santa Fe, busco plata y vengo a pagarte. Me presento. Y le digo, Iván, acá vengo con mi hijo Miqueas, te va a decir algo. Miqueas te dice, Iván, perdoname. Muy bien, hijo, denle la plata para que compre el vidrio. Iván dice, no, yo ya puse otro vidrio. Yo, porfiando, digo, no. Pero él hizo el daño. Él tiene que pagar el vidrio roto. Pero yo ya lo reparé. ¿Para qué querés pagar? No, pero si él lo rompió, él lo paga. Pero ya hay otro vidrio. El daño ya está reparado. Trato de explicar lo que es el perdón de Dios. ¿Quién daña a Dios? ¿Quién ofende a Dios? Pregunto. Nosotros. ¿Quién repara el daño? Dios. De la manera que Cristo perdonó, dice, así. Perdonen ustedes. Yo reparo el daño que otro me ha causado. Para tener victoria, tengo que entender este concepto. Si alguien me ha hecho algo, si alguien me ha dañado, física, emocional, sentimentalmente, yo tengo que reparar el daño, entendiendo esto de la manera que Cristo me perdonó. Yo así tengo que perdonar. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo que buscar el interés personal en tener victoria en mi vida. Las personas que muchas veces nos ofenden pueden seguir el curso de su vida sin interesarle en lo que a nosotros no nos pasen. Pero nosotros tenemos que ver, de poder entender lo que el Señor dijo, una vida abundante es tener presente la palabra de Dios, es vivir en victoria, es perdonar, es olvidar. El perdón es olvidar, no tenerlo presente. Tal vez me dirás, pero a mí me cuesta mucho, vos no sabés lo que a mí me hicieron. Es cierto, yo no sé lo que te hicieron. Vos no estás en mis zapatos, me he encontrado con personas que me dicen así. Es verdad, yo no sé. Y la verdad que en este caso no sé lo que te pasó, pero yo sé lo que Dios dice. Y Dios es el mismo para vos, para mí y para cualquiera. Él no ha cambiado, su palabra es inmutable, su palabra es verdad, su palabra no cambia. Si él dice que tengo que perdonar, lo está diciendo para mi beneficio. Judith pudo confesar de que tenía odio hacia su papá. La historia concluye diciendo de que Judith terminó siendo maestra de la escuela dominical. Se libró, se libró de algo que había en el corazón. De ella. Estaba siendo espiritualmente vulnerable. Primero de Pedro 5, 7 al 8. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él, ¿qué dice? Tiene cuidado de vosotros. Perdón. Saben, la idea de echar, no sé si alguna vez te pasó que estás agarrando algo muy pesado y lo llevas en tus hombros y caminas y de pronto te encontrás con una carreta, digamos como que algo mucho más fácil de poder cargar y transportar y llevar. Y venís con algo muy pesado. Echando, esa palabrita indica esta, esta acción. ¿Viste? Es el último esfuerzo tuyo. Tú haces. La idea principal de este pasaje es de que tengas que hacer ese último esfuerzo. Si hay algo que todavía está en tu corazón, vienen hablando, reiteraba recién, acerca de vivir en victoria, ser guiado por el Espíritu Santo, tener tu mente limpia, escuchar de la palabra de Dios, pero todavía te debe quedar algo más. La idea de echar es hacer ese último esfuerzo. Y saben, es tirarlo a la carretilla, lo que te pesa, pero no tenés que seguir teniéndolo. A veces tiramos algo o decimos, Señor, te pido que me ayudes y me quiero librar de esto. Y lo sigo sujetando. La idea es hacer ese esfuerzo y dejarlo, soltarlo. Dios se encarga, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Cómo vas a descansar si todavía estás agarrando lo que pesa en tu vida, en tu mente y en tu corazón? La idea de echar es hacer el último esfuerzo y decir, Señor, confío en Ti, echando, dice, todo vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Se entiende, ¿no? Una vez alguien me dijo, un amigo, ¿por qué la vida cristiana es tan difícil? Y en ese momento yo estaba haciendo algo muy, estaba mirando un partido de fútbol. Y yo estaba muy concentrado. Y cuando me hizo esa pregunta, como dije, acá me saca de mi concentración, pero era un partido de fútbol en el barrio, allá en Tucumán. Y dije, yo creo que la vida cristiana se hace difícil porque así como tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ama al punto tal de que murió en la cruz por nosotros con un tremendo sacrificio, el diablo nos odia. Una puertita que nosotros dejamos abierta es para que Él entre y destroce. ¿Saben? Una vez miré en un noticiero, en un zoológico, los leones, eran tres leones en una jaula y pasó una nena de dos años cerca de la jaula. Imaginate los barrotes que tienen esas jaulas, pero era tanta la desesperación de estos leones que rompieron con su cabeza los barrotes y agarraron a una nena y la destrozaron. Comenzaron a preguntar por qué tuvieron esa actitud hasta de poner la cabeza y romperse su cabeza contra los barrotes. Era de que estaban pasando hambre. Estaban pasando hambre y estaban desesperados de hambre. Dice que el león rugiente, el rugir del león cuando tiene hambre se escucha, pero a kilómetros. Nuestro adversario, el diablo, dice que anda así de esa forma, buscando el momento oportuno o la puerta en nuestra mente, en nuestro corazón para entrar y destruir y hacer estragos. Por eso tenemos que vivir así de victoria en victoria, comenzar a hablar, buscar a Dios, leer su palabra, obedecer a lo que ella dice, creer lo que ella dice. Si en esta mañana le voy a decir, tenemos que ser auténticos, ese es el tema. Tenemos que ser reales. Vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, por qué muchas veces no somos auténticos y por qué muchas veces sentimos que estamos fracasando en la vida. Para tener victoria yo tengo que ser auténtico. Y saben, quiero decir también que nuestras emociones revelan nuestras creencias. Para ser más claro, muchas veces lo que nosotros hacemos, lo que decimos también, demuestran en qué cosas creemos. Yo digo que el Facebook es una bendición, en algunos casos. Como también puede ser un tropiezo. A los chicos de la iglesia les dijeron, ustedes escriben algo que está mal, una idea incorrecta, sin fundamento de la palabra de Dios, y como vos decís algo en público, cuando lo ponen en público, te voy a corregir en público. Y saben, no voy a dar nombre, pero si quieren después se lo digo, no. Y alguno chuma así, dale, dale. Saben, conozco un compañero de seminario, en realidad, alguien que estudió en el mismo tiempo que yo estudié, no es compañero, no es Beto por la duda, ¿no? Claro, ya llegó Analia ahí. Y saben de que habla acerca del gobierno de su país, constantemente habla mal. En un momento yo ya de tanto verlo dije, ¿qué le pongo? Bueno, pongo el pasaje de que nos tenemos que someter a toda autoridad, la autoridad si no es de parte de Dios. Dios, yo descanso en Dios, descansá en Dios, sea lo que sea lo que pase en tu país, Dios tiene el control. Hablamos de eso en el encuentro, ¿no? Dios está en control. En las peores situaciones del mundo, Dios siempre cuidó a su pueblo. Dios tiene el control de todo. Y él, pero constantemente, se queja de su gobierno. Yo digo, ¿qué está mostrando? ¿Qué es lo que está mostrando él como un cristiano? Nuestras emociones revelan nuestra creencia. Le hago una pregunta esta mañana a ustedes. ¿Él está confiando en Dios? ¿Él se está quejando? ¿Aplica algo de lo que la Biblia dice? Imaginate si él, un cristiano, se queja del gobierno. Convengamos esto, podemos dar opiniones del gobierno, pero tenemos que tener siempre el respeto de cómo damos esas opiniones. Pero acá ya hay hasta bromas de mal gusto, amenazas y acusaciones. Yo digo, ¿qué tipo de fe él está mostrando? Nuestras emociones revelan nuestras creencias. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremía va a mostrar cómo se siente, lo que cree, lo que siente. Eso es lo que vamos a ver en Jeremía. Fíjate, Lamentaciones capítulo 3, si lo tienen, dice, yo soy el que ha experimentado el sufrimiento. Así comienza el versículo 1. Bajo los golpes de la furia del Señor. Leamos este pasaje y anda imaginándote un poquito lo que está diciendo. Dice, yo soy el que ha experimentado el sufrimiento bajo la golpe de la furia del Señor. Me ha llevado a regiones oscuras. Me ha hecho andar por caminos sin luz, una y otra vez a todas horas. Descarga su mano sobre mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel. Ha hecho pedazos mis huesos. Ha levantado a mi alrededor un cerco de amargura y sufrimiento. Me ha hecho vivir en sombras como los que murieron hace tiempo. Me encerró en un cerco sin salida. Me oprimió con pesadas cadenas. ¡Wow! Aunque grité pidiendo ayuda, no hizo caso a mis ruegos. Si ustedes me siguen con la lectura, él está expresando algo que sentía. Emocionalmente, él estaba sintiendo esto y lo decía. ¿Me quedé? ¿Dónde? ¿Están siguiendo la lectura? En el 8. Aunque grité pidiendo ayuda, me hizo caso. Dice, no hizo caso a mis ruegos. Me cerró el paso con muro de piedra. Cambió el curso de mis senderos. Él ha sido para mí como un león escondido, como un oso a punto de atacarme. Mirá lo que habla acerca de Dios. Dice, me has deviado del camino. Me ha desgarrado. Me ha dejado lleno de terror. Hasta has llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. No sé si alguna vez sentiste esto, pero él lo ha expresado, Jeremías. Si has sentido de que Dios te ha abandonado, me he encontrado con personas así. Algunos dicen, el dicho de Dios no duerme, pero conmigo pestañeó, dicen algunos. Se olvidó de mí. No sé dónde estaba. Me descuidó. Hay una ilustración que la voy a volver a repetir al final del mensaje. Pasó un tornado en Vila y, bueno, algunas casas sufrieron daño. Y entre ellos una mujer que estuvo en la iglesia con su familia y dejó de ir a la iglesia. Pero pasaron cosas lindas en esa situación porque buscaron mi ayuda. Me estuvieron llamando. En fin, se cortó la señal. Cayeron las antenas que tenemos ahí en Vila. Dos torres de antenas. Así que estábamos incomunicados. No había luz. La desesperación de ellos pidiendo ayuda. Llamaron a mi teléfono. Me cayó la llamada al otro día. Pero alguien me dijo que le había pasado eso. Así que con Celeste, que está siempre dando vueltas. Estaba en casa ese día, Celeste. Dijimos, vamos a ver qué pasó. Le voló el techo, literalmente todo. De su comedor, de sus dos dormitorios, del baño. Cuando llegué, estaban algunas personas ayudándole, sacando las cosas, cubriendo para que no se moje porque llovía también. Y en un momento ella me dice, ¿y vos querés que yo crea en Dios? Y en ese momento dije, no, no es el momento de hablar acerca de esto. En otro momento hablamos. Así que ella se dio cuenta, se cayó. O sea, no nos dijo más nada. Seguimos trabajando y ayudamos. Al final voy a volver a contar acerca de esta historia. Pero saben, muchas veces las personas se sienten así. Que Dios me abandonó, que me dejó, que no me escuchó, que no responde a mis oraciones. ¿Sabés cuántas veces le pedí y nunca me respondió? Los muchachos o las muchachas. Yo estoy orando por un hombre o por una mujer y no me llega. Dios va a responder. Jeremías decía, no me escucha, cerró sus oídos, se escondió. Esto era el sentimiento de Jeremías. Pero mirá cómo termina este pasaje. Versículo 19. Recuerdo mi tristeza y soledad. Yo diría de esta forma, ¿no? Lo estoy interpretando de esta forma. Mi amargura y mi sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin. Ni se han agotado sus bondades. Mirá la expresión con la que leo, ¿viste? En principio, porque me abandonó, porque me dejó, porque me dio con una cadena, porque se olvidó de mí. Y ahora dice, versículo 23, cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me dijo, el Señor es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían. Con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. ¡Guau! ¿Te das cuenta? ¿Qué cambió entonces? ¿Cambió Dios? Dios, en todo lo que Jeremía expresaba, en algún momento Dios cambió. En un momento era malo, podríamos decir. No estaba, no me ayudaba, no me escuchó. Y ahora Jeremía dice, yo confío en Él. ¿Te ha pasado con personas así? ¡Guau! Porque tal, 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 tal. Y el rato, pero bueno, yo voy a esperar. Las emociones. Dios no cambia. Lo que cambió es lo que pensaba acerca de Dios. Y sus emociones siguieron a sus pensamientos. Lo que yo pienso, eso es lo que me lleva a actuar. Entonces, las emociones revelan nuestras creencias. No puede haber cristianos tristes, diría yo. No puede haber cristianos que no tengan gozo. Si la palabra de Dios dice que Él vino a traer nuestro gozo, para que dice, he venido para que tengan mi gozo, y vuestro gozo se ha cumplido. No podemos decir que hay cristianos que están en tristeza. De hecho, lo hay. Pero puedo decirles de que algo ha pasado. Algo ha errado. Alguna puerta ha dejado abierta para que esto suceda. Les voy a leer esto. Tú no te formas tanto por tu ambiente, sino por la percepción que tienes de tu ambiente. Los sucesos de la vida determinan lo que eres. Dios determina quién eres. Y tu interpretación de los sucesos de la vida determinan tu modo de manejar las presiones de la vida. Clarito. Por eso es tan importante que llenes tu entendimiento del conocimiento de Dios y de su palabra. Necesita ver la vida desde la perspectiva de Dios y responder en conformidad con ello. ¿Saben? El apóstol Pablo, lo tengo como un ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 21, pero lo vamos a leer por amor al tiempo. Pero él dice, en mi situación en la que estoy encerrado, preso, encarcelado, esto es para la gloria de Dios. Dice, porque muchos hermanos cobran ánimo y comienzan a hablar acerca de las cosas que me han sucedido. Él interpretaba que todas las cosas que le pasaban eran para el progreso del Evangelio. Él entendía de que Dios estaba ahí con él en la circunstancia y no que Dios estaba fuera de las circunstancias en las cuales él vivía. Interpretar de esa forma nos alivia y nos lleva a vivir victoriosos, nos lleva a tener victoria. ¿Saben? En un momento le decía que iba a hablar de Julieta, una chica que apareció ahí en el video. Ella nació con, corregime mi amor si me equivoco, con miel y melingocele o algo así. Mielo. Bien. Entonces, Julieta hoy tiene 28, 27 años. Le daban posibilidad de vida hasta los, cerca de los 15. 25, 26 operaciones tiene Julieta. Todo debido a eso, ¿no? Algunas de columna porque está siempre sentada. En silla rueda está, ¿no? Así que ella no sabe lo que es. Bueno, no te enojé. Acá no, delante de la gente no. Ella no sabe lo que es caminar. Han ido por todos lados. Algo que me acuerdo una vez es de que le tenían que poner un catéter en un extremo y le pusieron del otro lado, se equivocaron. ¿Entienden? Serio, ¿no? Le arruinaron el riñón sano, se equivocaron y tuvieron que abrirlo de nuevo y ponerlo de otro. ¿Y sabés qué? Trataron de ocultar eso. Bueno, digo esto porque ahora voy a decir por qué. Se le cayó el papel a la enfermera y la mamá de Julieta, que bastante se dio cuenta, fue y lo levanté cuando me levantó, vio de que le habían puesto en el lugar incorrecto y le dijo, ¿qué es esto? Trataron de zafar todo. O sea que si se le complicaba a Julieta iban a decir que era otra cosa. Perdonaron al médico. El médico le pidió perdón. Ponete en la situación de ellos. ¿Qué pasaría si le harían algo así a tu hijo? Yo no sé lo que haría en ese momento. Pero ellos perdonaron. Y en una de esas tantas operaciones de Julieta, me acuerdo que siempre nos decían a nosotros, es la última operación de Julieta. No se sabe si después sigue. Muy delicada. 26 operaciones en su corazón. Yo digo que es un corazón grande. Aguantó, hasta ahora, 26 operaciones. Hace poquito le hicieron otra. Y yo me acuerdo que estaban con eso y yo un día lo llamé de mi trabajo a Julieta. Le digo, Julio, ¿cómo estás? Bien, David. Y yo quería llamar para animarla. Bien, porque la señora que está al lado le prediqué el evangelio. Y vino la enfermera también y le prediqué el evangelio. Y mi mamá le habló. Y le di un follete. Y yo le decía, pero ¿qué pasó acá? Ella decía, está al lado de mi cama. Mirá si no le iba a hablar acerca de Jesús. Yo digo, pero te digo que me mató. ¿Qué le voy a decir? La quería animar, terminé animado yo. Vos que no estás internado, podés hablarle a cuántas personas desees y no lo haces. Yo estoy internado y estoy aprovechando el tiempito que puedo estar, no sé si voy a salir de la operación, y predico la palabra. Tremendo. Interpretar que Dios está en las circunstancias, no que está lejos de las circunstancias. A los que aman a Dios, Romanos 8, 28, ¿qué dice? Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos pasajes tienen que estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón para poder tener victorias en nuestra vida? Ser auténtico con Dios implica decir, Señor, acá estoy. Hay cosas que están mal, pienso mal. Interpreto esto, pero tu palabra dice esto, Señor. ¿Cómo es, Jeremías? Gracias, porque solamente en ti puedo confiar. Fue auténtico. Se desahogó. Después vamos a ver otros ejemplos más. En otras palabras, tus sentimientos no son el camino para una buena conducta. Tu conducta te lleva a tener buenos sentimientos. El Señor Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Juan capítulo 13, versículo 17. La importancia, como habrán visto en el primer estudio, de creerle a Dios y no a la mentira de Satanás. Dios nunca nos abandona, Dios siempre está con nosotros. Cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir o hayamos vivido, Dios siempre está o estuvo con nosotros. Tus emociones revelan tus creencias. ¿En quién creemos? ¿En un Dios que se esconde, como habrá dicho Jeremías, o en un Dios que está siempre, que está presente? ¿En quién creemos? En un Dios real. En un Dios vivo. En un Dios que existe. Que está con nosotros en todo tiempo. Le digo a los jóvenes allá en Bila. ¿Dios está siempre con vos? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué está Dios siempre con nosotros? ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón. Lo que ves, lo que oís, lo que escuchás, lo que haces. Dios está presente. Le digo a los jóvenes, no cierres la cortina de tu pieza, no te escondas detrás de un árbol, no apagues la luz. Dios está. Te ve. A los jóvenes y a los grandes también. Dios está presente. Conoce nuestros pensamientos. Nuestros cabellos están todos contados. Satanás nos miente, nos dice, no, mentira, nadie te ve, dale. Sacale la pizza al Beto Alfonso. No. No te va a ver. Dios ve todo. Él sabe. Conoce todo. No tenemos que pasar por alto las señales de advertencia de nuestras emociones. ¿Saben? Existen, dígame si me falta poquito tiempo, no sé cuánto me dijiste, una hora, hora y media. ¿Me ve por ahí? ¿Saben? Hay un ejemplo que dice, el apunte dice que tenemos que no pasar por alto las advertencias de nuestras emociones. Son tres. Y tengo la ilustración de cuando viajamos en la camioneta, me pasa muy a menudo, estamos viajando hacia Rafaela, 30 kilómetros de nuestro pueblo, y por ahí estamos con el escaso combustible. Así que la idea es llegar a Rafaela y cargar combustible. Y se te prende la luz amarilla. Yo creo que es el momento en el cual no quiero ni verla. No quiero saber nada con esa lucecita que se prende. Y mi amor, y mi amor, y mi amor, pero tenemos poco combustible. Confía en Dios. Y yo, por ver, quedate tranquilo que con la reserva llegamos hasta Rafaela. Yo creo que llegamos con el aire a Rafaela, pero ¿saben cómo me molesta esa luz? Yo no sé qué hacer con esa luz que me está diciendo, tenés que cargar combustible. Y, ¿saben? Nuestras emociones van a mostrar de tres formas. Nos van a indicar de tres cosas, tres formas, para ver cómo estamos. Y, ¿saben? Yo con esa lucecita amarilla puedo hacer algo. Una vez lo hice. Ponía mi mano así y manejaba de esta forma. No la quería ni ver, era la luz. La otra es que podía agarrar una tijera o algo y cortar el cable, para que no esté mal, no la vea más. No me indique más. Y la otra es decir, bueno, la verdad que reconozco que ya es hora de ponerle combustible. Ahí una vez en la concesionaria, ahí en Rafaela, me dijeron, ya, dice, no sea como los gringos que la usan hasta la última gotita de gasoil. Dice, ponele gasoil de vez en cuando. Había llevado a hacer el servi y no tenía gasoil de gasoil, tenía muy poquito. ¿Saben? Ponerle la cinta, cortar el cable o reconocer que es el momento ya de cargarle combustible. Nuestras emociones también nos van a avisar de esa forma. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en respuesta puedes cubrirla, ignorarla o contenerla a tus emociones. Y eso se llama supresión. Puedes responder desatándola irracionalmente, descargándola sobre alguien o lanzando lo que tienes a la mano. Eso se llama expresión indiscriminada. Y la otra, puedes examinar tu interior para ver qué te pasa. Eso es reconocer. Así que en tu interior puede ser que estés poniendo una cintita en tu corazón para no manifestar lo que está pasando, lo que te está destruyendo, lo que te amarga la vida, diría. Esos pensamientos de cosas que has vivido, que son tristes, que te han dañado. Puedo poner una cinta. O puede ser que me agarre y me desquite con lo que sea. Eso se llama una expresión indiscriminada. Y la otra puede ser, reconozco. Reconozco que hay cosas que están en mi corazón. Como le pasó a Judith. Que ella tenía que reconocer que odiaba a su papá. Hasta que no hizo eso, su vida no mejoró. Entonces, quiero que veamos este Salmo. Salmo 119, versículo 92. Estamos hablando acerca de las tres advertencias de nuestras emociones. ¿Alguien conoce acerca de lo que estoy diciendo ahora? La supresión, expresión indiscriminada y reconocer. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? No hay psicólogo acá, Iván, Miguel, ¿no? No, no, no. Porque quiero hablar algo de los psicólogos. No hay psicólogo por la duda acá. Pero bueno, estas son las tres advertencias. Pero antes de explicarles acerca de estas advertencias, de nuestras emociones, el Señor me puso este pasaje para poder compartirlo con ustedes. Y le animo a que puedan memorizarlo. El Salmo 119, versículo 92. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, hubiera perecido. ¿Lo conocen? Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, algo que deseo, algo que añoro, que quiero degustar, ya en mi aflicción, hubiera perecido. ¿Saben cuántas personas hay que están así, de esta forma, afligidas? Es como decir personas que están caminando por la vida, pero están muertas, sin esperanza, sin Dios. Pero el salmista dice, si en tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción, hubiera perecido. ¿Saben? Eso es lo que tenemos que lograr en nuestra mente, en nuestro corazón. Que la palabra de Dios sea la que nos vaya dando victoria a nuestra vida. Permitir que Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Desear que Dios sea el centro en mi vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundancia. Entonces, ¿por qué hacerlo de lado al Señor? ¿Por qué decirle, no, acá no entra Dios en mis sentimientos, en mis emociones? No, Dios tiene que ser el centro en mi vida. Agarrar su palabra, leerla, hacerla como una delicia, como un manjar, como el asado de anoche. Sentir la gana de poder tenerla presente, leerla, abrazarla y que sea carne en mi vida. Las emociones. Voy a hablar acerca de la cinta. La cinta de suprimir. Es el hecho de contenerla, de ignorarla, de tratar de cubrirla. Pasar por alto algo que te pasa. Una vez un joven estaba a punto de entrar en una universidad y resulta que tuvo una situación ahí de salud, que tuvieron que los papás llevarlos a internarlos en un lugar psiquiátrico. Este muchacho agarró como amargura, como un rencor hacia su padre por haberlo dejado internado. Y saben, cuando se le hablaba a este joven, le preguntaban qué sentías a su padre, y yo decía, no, está todo bien. Está todo bárbaro. Y el que le hablaba sabía de que no estaba todo bien. Y él le decía, pero vos sabés lo que la Biblia dice, que tenés que honrar y respetar a tu padre. Sí, sí, yo sé lo que la Biblia dice. Silencio, ¿no? Así. Yo sé lo que la Biblia dice. Y existe la posibilidad de que alguien, le decía a este consejero, pueda conocer la Biblia, pero también estar odiando a su papá y a su mamá. Y este joven le dijo, sí, puede existir esa posibilidad, pero yo no. Y saben que en ningún momento este muchacho pudo reconocer que odiaba a sus padres. Él sabía la palabra de Dios. Conocía. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer eso. Tenemos cosas en nuestro corazón y tratamos de cubrirlo con una cinta. Pasarlo por alto, ignorarlo. No, no lo quiero tener presente esto. Yo puedo vivir. No necesito perdonar a mi papá, a mi mamá. No necesito perdonar a alguien que me haya dañado. Lo ignoro, lo minimizo. Eso se llama supresión. ¿Saben? Pero esto no es una respuesta saludable a nuestras emociones. Yo diría, no podés vivir con eso todo el tiempo. Fíjate lo que va a decir David en el Salmo, capítulo 32, versículo 3 al 6. Salmos 32. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Pero ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán hasta él. Buscar a Dios mientras el tiempo sea justo. A tiempo. ¿Saben? Cuando ya las aguas comienzan a inundarnos, se nos va a hacer mucho más difícil, esa es la interpretación, poder buscar a Dios. Ahora es el momento. Fíjate lo que dice David. Dice el versículo 5. Mi pecado te declaré. Ahora es el momento. Pregunto, no tratemos más de cubrir ese dolor, eso que no nos deja avanzar en la vida con una cinta. Ignorarlo. Suprimir en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso no es nada saludable. Pregunto, podés caminar en la vida ignorando estas cosas o lo que sentís. Pero te puedo asegurar que eso no te va a hacer ningún bien. Evidentemente vas a tener otros problemas de salud. Pasa eso. ¿Ustedes sabían eso? No me acuerdo cómo se llama, pero si algo está mal en tu cabeza, incide en tu físico, en tu cuerpo. Tienes problemas de salud. O si de pronto, también al revés. Tuviste una cuestión en tu cuerpo, un accidente, lo que sea, y eso ha cambiado en tu forma de pensar. David decía en el tiempo que necesite, que encontrar a Dios, ese es el momento en el cual, dice, yo voy a buscar, dice, voy a confesar mi pecado. Interesante, porque él dice, confesaré mis transgresiones. Pregunto en esta mañana, ¿odiar es pecado? ¿Tener amargura es pecado? ¿Estar enojado es pecado? Y si eso hay en nuestro corazón, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la cinta, ignorarlo. En el tiempo que pueda encontrar, dice a Dios, antes que las aguas me inunden, yo lo voy a buscar, voy a confesar mis pecados, me voy a sacar esto de encima. Guardarlo no es nada saludable. Cuando las emociones suprimidas se acumulan dentro de ti, como inundación, recién lo decía, de muchas aguas, es menos probable.